¡Suscríbete al canal! Si me da una sola semilla, ¿cómo puedo reproducirla? Gente, si me da una sola, ¿cómo puedo multiplicar la fruta dragón? O sea, ¿me entendéis lo que quiero decir? ¿Cómo puedo multiplicar la... la... la esta? O sea, ¿no hay una probabilidad de que me dé dos? ¡No! Quería plantarla, soy imbécil Bueno, a ver, quiero ir a matar a la hormiga león, ¿vale? No quiero ir a darle tributo, quiero matarla Y para ello me he informado bien de cómo hacerlo De qué necesitamos De cómo combatirla Y creo... creo... que estoy preparado, ¿vale? Creo Vale, tengo demasiada miel, tío ¿Qué podemos cocinar con miel? ¿Qué es eso? Caramelo masticable A ver, voy a hacerlo, no sé... por desbloquearlo, ¿sabes? Tú, 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 tú... Ah, espérate, puedo hacer uno, me olvides Que creo que es con miel Y dos hielos, quizá Haces un té de verano, creo, ¿eh? Que te baja la temperatura corporal Porque... se está calentando un poco la hueá, ¿eh? Eso a mí me lo podría llevar ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No podemos ir a por la hormiga Hay que ir a por las gafas primero, ¿no? Y necesito... Tierra relajante ¿Esto no te baja la temperatura corporal? No, me lo acabo de inventar Parece que me lo he inventado, ¿no? ¿Qué es el bloop? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es el té, ¿no? A verlo 25 de hambre, vida 3, 15 de sanity ¡Ey! Ni tan mal, loco No está nada mal Vale, semillita que voy a plantar, supongo que... ¡No! ¡Ahí no! Plantala ahí Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vale, fruta dragón y tres rellenos Fruta dragón y tres rellenos, me han dicho Que puede ser, por ejemplo, vallitas ¿Es esto? Vale, el oasis estaba aquí arriba, ¿no? Hay que ir aquí para pescar Hay que ir aquí para pescar Lo que pasa es que para pescar me hace falta La caña básica, ¿verdad? Caña de pescar Creo que la caña tocha no me vale, creo Vale, tengo el amuleto frío también Tengo comida ¿Cómo se van a tener todos caramelitos? Pastel de pitaya Hambre 75, vida 40, sanity 5, chaval Qué locura, ¿eh? Métela ahí 40 de vida Esto lo voy a utilizar para ir a por la hormiga león Pero me hace falta primero las gafas Así que sin las gafas no puedes combatirla, ¿eh? Hostia, va a ser una putada eso, ¿eh? Eso va a ser una putada Ay, cómete eso, anda, que me estorba Me falta madera, tío Esto me daba hambre Vida y sanity Y esto es lo mismo, ¿no? Pues mira, hazte unos Hazte unos tecitos Vale Y creo que era con miel Miel ¿Vallitas también? ¿Puede ser? ¿Y hielo? Vale Vale, entonces Hay que ir para allá, ¿vale? Esto va a ser un coñazo, gente Esto va a ser horrible Y me va a romper toda la puta base Ya verás Mira, no me olvides Crece, plantita Crece Ah, que vienen perros No me jodas, tío Vienen putos perros, tío Esto me lo va a comer Me da igual Vienen putos perros Que pereza No sé cuáles son estas, ¿eh? Tallador de pipas Cuerno tallado Joder Y me va a pillar en la noche, tío Me pilla en medio de la noche Y son perros de fuego, ¿no? Creo que algunos son de fuego Hola, 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 hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No puedo moverme! Vale, ese era de fuego Joder, con el lag, tío Esa hueso rojo, ¿no? Vale Voy a recoger todo esto porque se puede quemar ¿Era esto lo que cogí? No Cogí algo que no me interesa Esto Vale ¡Qué tilteada, tío! Voy a comerme esto Está muy poquito Se pudre muy rápido, ¿no? Por lo que veo Se pudre ultra fast Le puedes dar carne de monstruo al pajarraco Creo que sí Ay, a ver, gente ¿Qué nos hace falta? Gema roja Voy a dejarla ahí Esta piedra está bastante fría ya Esto lo voy a guardar Hay que ir a por la... Por la cabrona esta, ¿eh? Déjala ahí Pues hay que ir ya, tío Esto me cura Me cura un montón Me cura 40 y 75 de hambre Me lo voy a llevar, ¿eh? Ahora un tecito de estos Esto me quita 3 Pero me da hambre y sanity Vale, escúchame Vamos a ir para allá, ¿vale? Hay que coger el wormhole rojo Me deja aquí Me deja muy lejos, creo Ese wormhole ¿Hay algún otro? ¿El rosa? ¿Dónde me lleva? Vale Tengo que coger el rosa Ay, la piedra térmica Vale, la tengo encima Y tengo para hacer una de estas Fuego endotérmico Bien Tengo para protegernos Pues hay que conseguir, chicos Las gafas primero Hay que conseguir dos planos De las gafas Las gafas fashion Creo que era Y luego las gafas del desierto Con las gafas del desierto Puedes caminar En la ventisca de arena Y con la ventisca de arena Ya puedes hacerle frente A la hormiga león ¿Vale? Es que si no tienes esas cosas Olvídate de pelearles No puedes ¿Qué coño es esto? Ah, una araña La pobreza está ahí Durmiendo tan tranquila Uh, glándulas Qué bien De hecho me la voy a comer así No, no ¿Puedo hacerme un cuento? ¿Aquí? No, me faltan Cenizas que las dejé en el Vale Las dejé ahí en el cofre Ay, mira Alguijones No está mal ¿Esto qué es? Antorchita Dios, ¿qué ha pasado por aquí? ¿Ha sido el mungus El que ha roto todo esto? No Dios Dios, las temperaturas Como lo queman todo Tiene que haber sido el mungus Supongo En los últimos días De De la primavera ¿Verdad? Que se ha puesto a romperlo todo Joder, qué forma más complicada Llegar al puto basis De verdad Eh, ahora Está todo tirado, ¿eh? Déjame en paz Mira toda la miel, tú Vainas de semillas frágiles Un montón de miel Putrefacción Está todo tirado Vale, hasta luego Algunos caramelitos Eh, estoy yendo Una zanahoria Estiércol por tres Vale Hay que ir recto hacia arriba, ¿eh? ¿Esto influye en algo? No Bueno Me lo pondré ahora Cuando habla de noche Es que en verano En el desierto Ocurre esto, ¿vale? La tormenta de arena Podría aprovechar Y recoger cactus Cactuses Vale, hemos llegado Vale, estamos aquí Mira, aquí tenemos además Una cañita Vale, pues Descobre uno Un poquito de suerte Por favor Dame los blueprints ¿Qué es esto? Canicas blandas Uh, esto es un regalo, ¿no? O sea, para el Vale, hasta un foguito Andotérmico por aquí Mira, se llena de luciérnagas, ¿no? Qué bonito, coño Dale caña Vale, pues aquí Hay que seguir hasta que nos salga, gente Los blueprints Porque si nos gafas el desierto No podemos luchar contra la hormiga, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, un pez no me interesa Aunque puede... Ah, no, ahí no se puede cocinar Me quedan dos días y medio, ¿eh? Esto lo puedes comer así mismo ¡Eh! Plano de gafas de moda Vale, perfecto Tenemos esto ya Ahora nos faltan las gafas del desierto, ¿eh? Esto no se puede cocinar aquí Pues come esto ¡Qué rápido, tío! ¡Qué rápido hemos conseguido las gafas! Vale, pues ahora nos faltan las gafas del desierto Ay, si tengo un cuento aquí Tengo bálsamos Vale, le doy Botones desparejados A ver, deja todo esto por aquí Claro, tiene 100 usos la caña Más, había una ahí ya Pero, ¿por qué no lo tira? O sea, le estoy dando A ver lo que tardo En conseguir las putas gafas No Tapón de goma Vale, más juguetes Me sube la temperatura, ¿eh, chavales? Me suben las temperaturas Me voy a comer un bálsamo Y estoy perfectamente Por cierto, la vida máxima me ha bajado Con las resurrecciones No quiero que se apague esto, ¿eh? Vale, le doy un poco de combustible ¿Cuántos días que han de verano? 11 Me haría falta matar una cabra eléctrica De esas Me hace falta el cuerno, creo, ¿eh? Joder Esto protege 60 La sombrilla 240, tío Es que la sombrilla es tan buena La sombrilla ¡Ojo! Gafas del desierto ¡Qué rápido! ¡Qué rápido lo hemos conseguido! No te creo lo rápido que lo hemos conseguido Espérate ¿Me llevo los regalitos esos? Me lo llevo No te creo lo rápido que lo hemos conseguido, tío ¡Qué pasada! Vale, vámonos Podría dejar el estiércol también, ¿eh? Va, déjalo ahí La sombrilla luego la reparo, ¿eh? Con el kit de costura Y perfecto Y perfecto Cenizas Vale, vámonos Pues ahora tenemos que hacernos las gafas Y volver aquí Y matar a la... A la cabrona O sea que todavía nos queda Camino de ida Y camino de vuelta, tío Bueno, tengo este wormhole azul Ese wormhole azul celeste me deja aquí ¿Y el morado de allí abajo? El morado me deja aquí al lado Nah, voy a coger el que... El que conozco y ya está Estas colmenas raras Mira toda la miel, ¿eh? Vaya campo de abejas Qué guapo Pues venga, gente Sin dilación Hay que hacerse las gafas fashion Que están aquí, creo Ropa Mira Gafas de moda Ah, me falta un culo de cerdo No me jodas Me faltan dos culos de cerdo Hostias Necesito culos de cerdo, colega Creo que envase no hay, ¿eh? Bueno, se reta Pues nada Me cago en Dios Joder Es que me revientan, ¿eh? Me han roto algo ya, ¿eh? Ah, la armadura de paja Me ponen hasta arriba los hijos de puta Vale, combate Tengo para ser... No tengo, ¿no? Armadura de hierba Que es un asco Joder ¿Cómo te ponen, eh? Es que te revientan ¿Qué es eso? Cinturón de oro Vale, ahí me han dejado uno ¿Qué es el cinturón de oro, chavales? Vale, pues... ¿Esto qué es? Esto parece importante Vale Lo siento, ¿eh? Esto aquí No sé qué es el cinturón de oro, chicos Ya tengo Ya tengo los culos Me han puesto hasta arriba, ¿eh? Me cago en la puta Y tenía el casco de fútbol americano Es que soy su normal yo también Es de noche ya, ¿no? Esto me reduce un montón en Sanity Vale Entonces Ropa Aquí está Gafas de moda Gafas del desierto Bien Las tenemos, chicos Las tenemos Esto lo guardamos aquí ¿Tenía culos de cerdo? Mira, uno No tenía El cinturón de oro Lo voy a guardar Hasta que, gente Decidme para qué vale, ¿eh? Porque no tengo ni puta idea ¿Hay madera aquí dentro? Creo que no, ¿verdad? No hay madera Aguijones Los voy a guardar Tengo 76 aguijones Bueno, tenemos Voy a tomar Comerme el bálsamo este Y... Habrá que ir ahora Por la puta zorra esta Nunca la he combatido, ¿vale? Puede que sea un huipe O sea, puede que sea Un desastre absoluto, chicos Azar de jardín Voy a dejarlo por aquí Planta de pimiento Se lo voy a dar al pájaro No, esto no Esto lo voy a cocinar ¿Esto era con qué era, gente? ¿Un huevo? Quizás sí Ah, sí Vale Y los no me olvides Pues, chicos Se lo ha hecho aquí también Vale Se lo va a comer todo el cerdo, ¿no? No te lo comas, ¿eh? Sin vergüenza Vale Esto el pájaro ¡Ay, por Dios! Los hombrillas ¿Dónde está? Guardo todo esto El sombrero de paja Este no me interesa ¡Ey! ¿Enciende, coño? ¡Qué susto! Vale Vale, guarda eso Anda No, por Dios ¡No te las... ¡Ay, Dios! ¡Me estoy haciendo un lío! ¡Me estoy haciendo un lío! ¿Cómo se está complicando esto? ¡Por favor! ¡Me estoy haciendo un putísimo lío, gente! A ver, combate Necesito una armadura de madera Pero me hace falta tronquitos Voy a talar un poco, ¿vale? Antes de ir para allá ¡Joder! ¡Qué lío me estoy haciendo, eh! Tengo para fumando térmico Ok Vale, apaga Sí, tío Plántalo ahí mismo Me suda la polla Esto para acá Y estas semillas puntiagudas Es que no puedo hacer nada con ellas, tío Ah, por cierto Cubo de hielo Debería usarlo, ¿verdad? Ah, pero te sube esto Y te sube muchísimo eso No me gusta, en verdad Cubo de hielo, eh Gente, ¿esto no debería ser automático? ¿El trasto este? Vale, pues estas las vamos por aquí Las semillas puntiagudas las voy a plantar Porque no sé qué hacer con ellas, realmente Y voy a llevarme... ¿Me llevo miel, gente? O me llevo unas albóndiguitas Un par de albóndigas, ¿no? Aunque no sé qué es lo mejor para... Para la vida, ¿sabes? No sé qué he cocinado ahí Vale Ungüentos, supongo Pero claro, no tengo... Ah, sí, tengo para ser ungüentos Aquí unos cuantos ungüentos Armadura de madera Esta reduce en 60% Esta en 80 Voy a dejar esto aquí Y vamos a ir ya por la zorra esta Porque se me acaba el tiempo, eh Dame, 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 dame Se me acaba el puto tiempo, ya ¿Esto qué da? Vida 20... Ok Vamos ya De hecho, voy a comerme las albóndigas ya Vale, me voy Me voy, gente Me voy, me voy Se me acaba el tiempo Y hay que dar una paliza, eh Hostia, no tengo la vida completa Hermano Ay, no tengo la vida completa Vale, vámonos Vale, vámonos ¿Y piedra térmica? Ay, señor Me quiero morir Es que no puedo estar en todo, tío De verdad, no puedo estar en todo Me agoto, eh ¿Dónde he dejado mi piedra térmica, tío? Que se lo tengo que dar a la hormiga, eh Que estoy ardiendo Si tengo la sombrilla Vale, pues 52 grados la puta piedra Joder, macho Joder, macho Joder, macho Joder, un puto tomate Me da igual Cuatro minutos ¿Llego? No tengo ni idea Piedras labradas Y una focata endotérmica Hombre, puedo hacérmelo Espérate ¿Quieres lo otro? Vale Lo dejo ahí preparado Vale, me voy ya, chicos Hasta luego Me voy ya Que si no, no llego Tres minutos, ¿sabes? Tengo las gafas Tengo una armadura Lo que las gafas, claro Van donde las lojón brillan Voy a ponerme el amuleto del frío ¿Dónde era, gente? Era en este, ¿no? Sí ¿Qué haces? Vale Tira, 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 tira Métete Tengo la temperatura Súper estable 11 grados What the fuck Amuleto frío Bueno, espérate Voy a usarlo mejor Cuando llegue allí, ¿no? Mejor estando allí Dos minutos, tío Quítate esto, anda Coño ¿Qué cojones? El puto lag Ay, Dios Pues ni puta gracia eso, ¿eh? Ni puta gracia eso, tío Ni puta gracia Vale Vale ¿Llegamos? Un minuto, tío Vale ¿Y la hormiga león ¿Dónde está? Ah, claro ¿Qué? ¿Dónde está la hormiga león? No tengo ni puta idea ¿Dónde está? Claro No tengo ni zorra ¿Dónde está? Nada Me va a romper la base, tío Ay, mirad Hasta aquí Vale Buenas tardes Vale Enfría esto Rápido Buenas tardes, señora Armadura Es La armadura reventada ¿Sabes? Voy a hacerme esta por si acaso ¿Ya? Creo que no Creo que le falta, ¿eh? No da tiempo No me da tiempo No me ha dado tiempo, chicos No me ha dado tiempo Seguro que me va a reventar la base Y encima lo deja aquí, ¿sabes? Al lado del combate Qué putada tan grande, tío No me ha dado tiempo, gente Pero por segundos Por putísimos segundos, tío Me habrá roto la base, seguro Bueno Bueno Es lo que hay Los cactus son la hostia Regeneran muchísimo Cuarenta grados Pero ¿por qué no se enfría? Porque es de noche, supongo, ¿no? Porque es de día, perdón Supongo que porque es de día, ¿verdad? Vale Vale Pues vamos a esperar entonces Un poco Podría poner nitrato también El nitrato aumenta bastante El calor de ¿Puedes golpearla? No El combate no es tan complicado Pero claro He llegado tarde, tío Y a saber lo que Lo que nos habrá roto en la base Buah, va a ser súper complicado Pelearle, eh Con esto aquí Va a ser un rollo, tíos ¿Cuánto está la piedra esta? Treinta grados, tío Bueno, enfríate más Va a esperar que se haga de noche, yo creo Que haga menos temperatura Tururututu No puedo picar nada por aquí No hay árboles ni nada, ¿no? Hay árboles aquí ¿Qué es eso? Hago una estatua de esas, ¿no? Perros Cactus ¿Se me pone que descombustible también? No No me quedan hierbas Tiene un huevo, eh Madera no me queda Me quedan tablones, no madera Hambre No tengo mucha Puedo aguantar Ojo en brilla Puedo aguantar La armadura sí que la tengo bastante pocha, eh Claro, no puedo utilizar el casco de fútbol No puedo utilizar el casco de fútbol porque necesito visión para poder moverme Porque sin las gafas Es imposible, sin las gafas Es imposible Vale, combustible aquí Y voy a ponerme la Glow Swarm Esto Y nada, chicos Habrá que pelear, ¿no? Yo creo que esto tiene que estar frío ya ¿Se la puedo dar? Vale Vale Esto Salen pinchos Hay que esquivarlos Un par de golpes Más pinchos Más pinchos Es la primera vez que he peleado contra este bicho, eh Vale No parece muy difícil Vale Y me ha dado Creo que a medida que va teniendo menos vida El ataque es más rápido, creo, eh Joder Lo veo ¿Por qué tengo esa vida? Mierda Estoy jodido, estoy jodido Mierda Dejé moverme, coño Vale No puedo moverme, tío No ¿Puedo hacer un backup Del servidor? A ver, puedo levantarme A ver, yo creo que puedo hacer un backup del servidor, ¿verdad? Que va, tío Viene muy poco preparado en cuanto a armaduras Tenía la armadura del 20% Y la de tela es una porquería Me tenía que haber hecho otra, tío ¿Puedo hacer un backup? ¿Dónde me he ido? Al morir A ver, creo que no ha dado tiempo, ¿no? A que la partida Se guarde Creo No sé si puedo cargar un backup Bueno, si me he matado, tío Resucito en el fantasma Y vuelvo Más preparado Si es que no es difícil Pero es que no veo, tío Es que no veo Empiezan a salir un montón de pinchos Y no veo dónde salen los demás Si te quedas encerrado, tío Sé que el boss no es difícil No me ha parecido difícil Pero el problema es que no veo, loco No veo dónde estoy Y encima hay un hueco de esos Que no me deja avanzar En medio Del combate Pero creo que lo he luchado A lo mejor que he podido, ¿eh? Dime que no se ha guardado la partida Porfa, dime que no se ha guardado la partida Dime que no se ha guardado la partida Después de morir Dime que no se ha guardado la partida Porfa What the Pero recoge Recoge las cosas Nada, estoy jodidísimo, ¿eh? No veo, no veo, no veo Coge las gafas, coge las gafas Vale Pues sí, lo he perdido todo Bueno, todo No lo he perdido todo No me ataques Pues... Tremenda putada, tíos Tremenda putada, chavales ¿Cómo vamos a hacer esto, tío? Nada, volveremos en otro momento Con mejor equipo, ya está He venido muy mal preparado, ¿eh? He venido muy mal preparado Ah, me va a atacar en siete días Perdón Tío, pero ¿no hay una forma de hacer un backup, chicos? Ah, claro, es que avanzó el día En medio del combate Pues estoy... Pues estoy jodido, ¿no? Estoy ardiendo, ardiendo Estoy ardiendo Cactus Que puedo darle... Bueno, puedo darle cosas a la hormiga león, ¿no? Para saciar un poco su sed de venganza Creo que podríamos darle rocas labradas Ramitas, quizá Pedernales Sé que puedes darle cosas, ¿eh? Y reduces un poco su... Su ansia de destrucción Creo... ¿Puedo darle un tablón? Voy a probar a darle un tablón, a ver No, tablón no Rocas labradas sí que puedo darle Trece minutos Vale, bien ¿Roquitas normales? Vale, ya Esto me va a dar tiempo, ¿eh? Esto me da un poco de margen, gente ¿Qué pasa? Ah Está sonando la ventana Y me... ¿Qué está pasando? Pues esto me ha dado un poquito de margen Para irnos Prepararnos Y volver otra vez Joder, es que... Claro, lo he hecho todo tan con prisas Pero no ha sido eso, tío Sino que he luchado mal, ¿eh? Me he movido mal en la pelea Me he movido mal Y además tenía La armadura de... La armadura normal La tenía como al 20%, ¿sabes? Ahí O sea, la armadura buena Buena, entre comillas, de madera La tenía al 20% Súper pocha, tío Y la de tela me la ha roto de dos golpes Que no tendría ni que darte el boss No tendría ni que pegarte Porque es súper fácil, realmente Si quiteas bien Pero soy malísimo Soy malísimo Mamalísimo Mucho calor, ¿eh? Estoy jodido, ¿eh? No tengo como... Como quitarme el calor He perdido el amuleto de hielo Uff, he perdido el amuleto de hielo, tío Y no tengo para hacerme esto Ah, sí Pásame un fuego térmico Vale Pues mira Voy a aprovechar y talar un poco de esto Pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Un poquito de madera que no tengo, tío ¿Esto puedo echarlo aquí? Sí Vale Vamos a talar un poquito Que no tengo nada de madera Nada Puto verano, ¿eh? Qué asco de estación La peor de todas Con diferencia Lo que cuesta tirar este árbol Uff, tengo el sanity tipo 8, tío Bueno, pero espérate Este combate me ha servido Al menos de experiencia, ¿eh? Honestamente me ha servido De experiencia, tío Nunca había combatido Con hormiga león Nunca Me ha faltado ahí Un poquito de giro de cámara ¿Sabes? De un control de mi posición Pero sobre todo armadura, tío Me ha faltado armadura Es que de repente yo estaba como a 90 de vida Y de repente me veo a 30 Digo, ¿qué? Ahora Me he metido tal hostia Un poquito de combustible aquí Harry, pero replanta Me da igual Si sale el end, lo mato Y me da troncos vivientes Que son la polla Y esto lo quiero cocinar Pero espérate que se haga de día Esto hay que repararlo, ¿eh? No podemos permitir que se rompa Y la armadura de hierba Hola, combustible Es una mierda, loco Armadura de madera Vámonos Gracias Esa es la buena Tu, 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 tu Foxen Loco Thing Te 𝑑 本当 B Loco Est Quase Bueno, pa' casa Y ya, pues eso Nos volveremos a preparar bien, gente Joder, con el lácteo Nos volveremos a preparar bien, 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 bien ¿Qué haces? Déjame en paz Poma Te lo has buscado, ¿sabes? Y haremos las cosas mejor Para matar a la hormiga león Es mucho más cómodo matarla O sea, la matas y te libras de ella todo el verano Porque si no, tienes que estar yendo, dándole tributos Para que no te rompa la base Ah, bueno, espérate, a ver qué me ha roto Espérate a ver qué me ha roto ¿Eh? ¿Hay un oasis aquí? Bueno, oasis A ver qué me ha roto Máquina de hielo intacta Bien No me ha roto nada No me ha roto nada Igual es que no te rompe nada si no estás aquí Puede ser también, ¿eh? Lo que alumbra el nitrato, ¿no? Joder ¿Cómo se prende la hueá? Tu, 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 tu ¿Esto me lo puedo comer? ¿Cuánto me da? Pero esto se podría cocinar, creo, ¿eh? Creo que haces una ensalada de... De eso Plantar Vale Sí, te da una ensalada de... de eso Ensalada de flores, ¿no? Cuarenta de vida Pum, vaya Vale, pues mira, pon un tronquito aquí Y cocinamos los cactus Que esto es buenísimo para el sanity Son la polla, ¿eh? Los cactus son la polla, tío Y me queda una piedra ahí Me tendré que hacer otra, ¿no? Supervivencia Tengo para hacer una piedra térmica Me falta un pico y diez rocas Puedes tocar a farmear rocas, no tengo Tu, 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 tu Son malas hierbas, ¿no? No Para plantar Uf, está baja de combustible, ¿eh? Hay que farmear nitratos, piedras, un poco de todo Ramitas más en falta Reparar la hombrilla Y volverlo a intentar, chavales Nice ¿Qué se puede cocinar? ¿Qué puedo meter aquí, por ejemplo? Y si meto un hielo y un no me olvides ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Vos salen unos alimentos más raros, tío? Esto y un huevo, por ejemplo Salen a veces unos alimentos tan extraños ¿Esto qué es? Ah, es una abejita Pobrecilla Gente, el cinturón de oro, ¿qué es? Ah, igual el cinturón de oro se lo puedo dar al... ¿Será un regalo para este tío? Dar Guárdalo, guárdalo Igual es algo y no me lo quiero... No lo quiero perder Ratatouille 25 de hambre Bueno, guárdalo Ah, los nachos estos, ¿no? Pepitas de... Bueno, pepitas de miel ¿Tengo gemas azules? Hay una gema azul Por lo cual podría hacerme... Otro amuleto frío, ¿eh? Vale Vamos a guardar ese amuleto frío La hojombrilla creo que tiene aquí... A ver qué me sale Creo que tiene aquí un kit de costuras, ¿verdad? Kit de costuras, chicos 100% Qué maravilla, coño Qué maravilloso Maravilloso Vamos a ponerlo por aquí separadito Y... Creo que en principio ya está, chavales Estoy que voy a volver a encender Para que se caliente la piedra Gema púrpura Que no sé para qué me valdrá Luz nocturna Ilumina la noche con tus sueños ¿Qué es esto, gente? Luz nocturna ¿Puedo ponerlo por aquí? A ver A ver qué... Igual me baja el sanity, ¿no? Sí, esto baja el sanity Ah, que lo apaga La máquina Lo apaga Lo apaga A ver Ey, ¿cómo lo enciendo? ¿Cómo lo enciendo? Lo apaga Lo apaga Ilumina la noche con tus sueños No sé para qué será Pero bueno, lo dejo por aquí, chicos Capitulazo, ¿vale? Bueno, capitulazo Menudo fein Pero bueno Hay que prepararse un poquito más Nos vemos, chao Que bueno Lo apaga El arrobert Adiós Que bajo La noche El arrobert ABRAM ABRAM UL ABRAM 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 ABRAM